Skibri Toilet 70 ha sido atrasado El día de hoy te mostraré y te explicaré el reciente comunicado oficial que publicó The Fuck Boom hace pocas horas atrás En la que nos habla del atraso que tuvo que hacer con el nuevo episodio de Skibri Toilet 70 Y nos ha revelado la fecha oficial de estreno de este nuevo capítulo Además nos reveló un spoiler de lo que incluirá en el nuevo episodio 70 Y una gran noticia acerca de cuál es el nuevo rumbo de la serie ¿Será acaso que Skibri Toilet será cancelado? ¿O por el contrario la serie está a punto de mejorar? Si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video No sin antes 20 mil likes y entonces suscribirse y activar la campanita Si quieres que traiga más noticias, secretos y explicación del nuevo episodio de Skibri Toilet Además te invito a seguirme en mi canal de Twitch en el que hacemos directos de lunes a viernes Reaccionando a cosas de Skibri Toilet, jugando Fortnite y más juegos El link te lo dejaré en la descripción Yo soy Jorge Sacción 15 y comencemos con el video El episodio 70 ha sido filtrado Hace escasas horas del momento en que estoy grabando este video TheFuckBomb ha hecho su primer comunicado oficial del año En el cual nos habla sobre el futuro de la serie Nos reveló un spoiler del nuevo episodio Y nos dio la fecha oficial de estreno de este nuevo capítulo Además de explicarnos por qué se ha atrasado Así que de todo este comunicado será el que hablaremos el día de hoy Y teorizaremos sobre lo que podremos esperar de este nuevo episodio 70 de Skibri Toilet En el video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado Hablamos acerca de si es que Skibri Toilet estaría llegando a su fin Ya que en los últimos episodios se muestra como si nos estuviéramos acercando al final Por lo cual en ese video respondí si en verdad se está acabando o apenas se está iniciando Y también mencionamos que si se está demorando en salir el nuevo episodio 70 Es porque TheFuckBomb se debe haber tomado unas pequeñas vacaciones por las festividades de fin de año Y exactamente eso fue lo que pasó Pues TheFuckBomb ha confirmado nuestra teoría Les explicaré a continuación Resulta que TheFuck, que es el creador de la serie de Skibri Toilet Suele publicar comunicados tanto en su Instagram oficial Que es este que estás viendo en pantalla Como en su servidor de Discord Así que si revisamos su Instagram ahora mismo Veremos que no hay nada nuevo publicado Este es su Instagram oficial y cualquier otro que te encuentres por allí Se trata de una persona haciéndose pasar por él Así que tengan cuidado Sin embargo el Discord que estás viendo en pantalla ahora mismo Es su servidor oficial Y en el canal de texto llamado Skibri Spoilers Podremos ver El nuevo comunicado oficial que publicó hace pocas horas El cual dice lo siguiente Saludos a todos El 2023 fue una locura Así que estuve descansando un poco en Año Nuevo y después Es decir, esta es la parte que confirma el por qué ha demorado en salir el episodio 60 Porque se tomó unas pequeñas vacaciones bien merecidas Por el excelente trabajo que está haciendo con la serie Y continúa este comunicado diciendo Que muchos esperan que el episodio 70 salga pronto Y bueno, yo me incluyo entre ellos Porque esperaba que saliera en estos días A lo que Dafug nos responde De que esto no será así Ya que ha estado trabajando en este nuevo episodio Apenas durante 3 días Y está lejos de estar terminado Como les había mencionado Últimamente está demorando en salir un nuevo episodio de Skibri Toilet Entre 6 a 12 días Lo que significaría que si apenas lleva 3 días realmente trabajados Le debe faltar otros 3 días más O otros 9 días más Y luego de esto Dafug Boom procede a revelarnos La fecha oficial en que estrenará su episodio Pero esta fecha que está a punto de darnos Se trata del estreno de la primera parte del episodio 70 Es decir, con esto nos confirma Que este nuevo episodio estará dividido en mínimo 2 partes Aunque creo yo que serán más partes que esto Por lo que menciona al final del comunicado Pero vamos por partes Hasta el momento es confirmado Que el episodio 70 tendrá varias partes Y la parte 1 será la que saldrá Entre el 13 y 14 de Enero Esta es la fecha oficial de estreno Que nos acaba de revelar Dafug Boom Pues nos dice en este comunicado Que antes de estas fechas No esperen que suba el episodio Así que el estreno de Skibri Toilet 70 parte 1 Llegaría entre el 13 y 14 de Enero Pudiéndose extender tal vez hasta el 15 O algo por el estilo Ya que hay veces que suele ocurrir algún que otro retraso Pero esto no es todo Ya que este comunicado nos revela aún más Como el futuro de la serie Y un spoiler del nuevo episodio Pero antes de explicarte de esto Si te está pareciendo muy interesante este video Y te gusta Skibri Toilet Te invito a darle like ahora mismo Recuerda que si llegamos a 20.000 likes Y todos se suscriben Y activan la campanita ahora mismo Les traeré más secretos y noticias Y explicaciones de Skibri Toilet Pero con esto Ya tenemos fecha oficial Del episodio 70 parte 1 La cual lo más probable Es que salga el 14 de Enero Lo malo de esa fecha Es que justo en ese día Me tomaré unas vacaciones de una semana Pero haré todo lo posible Para traerles la explicación Del episodio 70 parte 1 Apenas se estrene Así que suscríbanse Y activan la campanita Y esperemos que en realidad Salga el 13 de Enero Para Sisi tener tiempo De publicar el video Antes de irme a vacaciones Pero bueno Luego de que nos ha confirmado La fecha oficial de estreno DaFugBoom Viene la parte más impactante Del comunicado Primero empieza hablándonos De que este episodio Será uno de los más importantes E intensos De toda la serie Y es posible Que tarde más tiempo En completarse Es decir Lo más probable Es que este episodio Sea el más largo De toda la serie Quien sabe Puede que llegue incluso A 5 o 6 partes En dividirse Lo que significaría Que de seguro En este episodio 70 Veremos la batalla Más épica E intensa Entre los mayores personajes De ambos bandos Y si esto Ya te está pareciendo Demasiado épico Lo que sigue en el comunicado Es mi parte favorita Pues nos habla Del futuro De la serie Pues lo que están Por escuchar Es tan bueno Como los nuevos mapas De Tetris En StumbleGuys Así como escucharon Ahora mismo Hay dos eventos En StumbleGuys El cual uno de ellos Es de Tetris Y está demasiado épico Pero debo decir También está difícil Logré pasar La primera ronda Fácilmente Pero la segunda Se me complicó Demasiado Por estos ovnis Que me hacían Retroceder A cada rato Y por esto No clasifiqué Y perdí en la ronda Pero luego jugué El segundo evento En el cual llegué Hasta la final Pero perdí Por muy poco Quedé en segundo puesto Al menos Logré reclamar Esta moneda De fin de año La cual sirve Para desbloquear Skins de StumbleGuys En la tienda Mientras más Juegues partidas De estos eventos Más rápido Conseguirás Las nuevas skins Sin tener que gastar dinero Ya que recuerden Este es un juego Gratuito Pero si quieres Comprar alguna otra Skin o artículo De la tienda Antes de que recargues Dinero Te agradecería muchísimo Que utilices El código Jorge115 En la tienda De StumbleGuys Ya que a ti No te cuesta nada Y a mi me apoyas Un montón Y gracias a los que Ya están utilizando Mi código Si aún no han jugado StumbleGuys Se los recomiendo Un montón Ya que es muy divertido Y se puede instalar En prácticamente Todas otras plataformas Celular Tablet Computadora Y próximamente En Playstation Y Xbox Si aún no lo has descargado Te dejaré en la descripción Un link Para que puedas hacerlo Ahora bien Regresando al comunicado Que hizo DaFuckBum Nos anunció Que luego Del episodio 70 La serie Saldrá Más Rápido Es decir Ya no tendremos Que esperar Tanto tiempo Entre cada episodio Sino que ahora Saldrá Un nuevo episodio Más rápido Que antes Lo que significaría Que ya no tendremos Que esperar 6 o 12 días Sino que tal vez Puede que sea Cada 4 días Un nuevo episodio Y lo ideal Sería que saquen Nuevos episodios Cada 2 días Como solía ser Al inicio Así que esta es Una gran noticia Para todos los seguidores De esta gran serie Ya que si Tendremos contenido Constante Desquiebre Y Toilet Y por mucho tiempo Y finaliza Este comunicado DaFuckBum Diciendo Que nos vemos Pronto Con esto Sabemos el futuro Que tomará La serie Y que ahora Los episodios Saldrán Mucho más Rápidos El episodio 70 Que es el que se viene Será el más épico E intenso De toda la serie Y posiblemente Se divida En 5 partes O más Siendo que La primera parte Del episodio 70 Saldría el 14 de enero O lo más temprano Podría ser el 13 de enero Y luego de que Finalicen Todas las partes Del episodio 70 El episodio 71 O 72 Y los demás Saldrán aún más rápido Pero esto No es todo Ya que junto A este comunicado DaFuckBum Publicó Esta imagen Que estás viendo En pantalla Sin embargo Está demasiado oscura Que no se logra Ver bien Que hay aquí Pero debido a esto Me tomé la molestia De poner esta imagen En Photoshop Subirle la claridad Hasta que se reveló Esta imagen Que estás viendo En pantalla Vemos al Esquivir Científico Junto a un Número 70 Esto confirmaría Que en el nuevo Episodio 70 Parte 1 Veremos Al Esquivir Científico ¿Será caso Que el escuadrón De infiltración Que está en el Laboratorio De los Esquivir Logró llegar Hasta él? O por el contrario ¿Será que los Titanes Alcanzaron A atraparlo? Yo creo Que los del Esquadrón De infiltración Serán quien Atrapen Al Esquivir Científico Mientras que Los Titanes Lucharán Contra el Yito Y led Original Pero igual Te invito a escribir Que opinas tu Aquí abajo En los comentarios Vemos que El Esquivir Científico Tiene un rostro Como de enojado Pero también Serio Y se logra Y se logra Y se logra Parte De su Jetpack Que tiene Detrás Suyo Y las Pinzas Que tiene Como brazos Lo extraño Es que el Número 70 Tiene unas Manchas Grises Que podrían Significar Algún Mensaje Oculto Así que Si tú Logras Descubrirlo También Escríbelo Aquí abajo En los comentarios Sea como Sea Es claro Que el Episodio 70 Está Muy cerca Tal vez Salga Dentro De 6 Días Y veremos Cómo Llegarán Hasta El Esquivel Científico Para acabar De una vez Por todas Con él Y con Todo el Ejército De los Esquivel Y Toilets Si en este Vídeo Hubo al menos Una noticia Que te impactó Te reto Ahora mismo A darle Like Al video Recuerda Que si llegamos A 20 Mil Likes Y todos Se suscriben Y activan La campanita Les traeré Más secretos Y filtraciones De Esquivel Y Toilets Yo soy Jorge Y Nos vemos En un próximo Vídeo Chavelardos Un saludo a todos Y adiós